Música Mireya Nava Nava, originaria de San Juan la Isla, es candidata de Morena para ocupar la presidencia municipal de Rayón. Que hoy invito a la ciudadanía de San Juan la Isla y de Rayón a que hagan conciencia, pero sobre todo desde aquí y desde aquí. Que esas manos estén limpias y que ya basta a intereses personales y de familias. Que hoy escuchen nuestras propuestas, pero más allá de propuestas, que vean a la gente. Docente de profesión reconoce la importancia de la cercanía no solo en tiempos electorales. Tener esa unidad de persona a persona, de ser gente con la gente, de ser empática con la gente, de que ya ser los privilegios para unas cuantas familias que rigen aquí el municipio. Que ya basta esas personas que nos quieran considerar como personas que no pensamos. Escucha activa para reconocer las necesidades es indispensable. Es por eso que para la comunidad destaca la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable. Construir uno nuevo, eso sería lo principal. ¿Por qué? Porque si ya no es funcional, se ven las varillas totalmente oxidadas. Ya la parte de la estructura ya está fracturada. Ella es Mireya Nava, quien te invita a sumarse a su proyecto. La participación ciudadana y que el pueblo decida qué proyecto va a ser viable para nosotros. TV Urbana Noticias.